Bueno, acá estamos. Mirá que no tengo mucho tiempo, tengo que volver a la oficina. Voy al punto, entonces. Terminé. No entiendo, ¿terminaste? ¿Con qué? No entiendo. Con nuestra separación, terminé. Quiero que volvamos a estar juntos. Estoy saliendo con alguien. Discúlpeme, oficial, ¿me permite su identificación? Un momento. Sí, móvil 14. Sí, bate. Bien. Mire, acá va a tener que intervenir estafa y defraudaciones también. Oficial, si usted me dice exactamente lo que está buscando, tal vez lo pueda ayudar. Ok. Perfecto. Voy a ser sincero. Vamos a poner de ejemplo el bar que fuimos ayer, que de hecho la pasamos muy bien. Perro, ¿cómo dejás que vengan así porque sí? ¿Por qué no le pedís una orden de cateo? Abrí la mano, Josecito. ¡Abríla! ¡Dale! Discúlpelo, oficial. Tiene problemas, tío. Tiene problemas desde chico. Es como un síndrome. Es un pelotudo. Se está tratando, pero... Entonces, nosotros... Mirá, nosotros... Nada, no... Yo no te entiendo. No entiendo, Carlos, ¿no? A mí no me hacía falta experimentar con otras personas para saber si te amaba. Creo que... Te aburriste de lo que estabas haciendo o con quién lo estabas haciendo. Y ahora querés volver conmigo, ¿no? No. Perdóname, pero... Esta vez paso. Me preguntaba... ¿Qué era lo que llevaba abajo? ¿Qué era lo que tenías puesto? No sé. Me imaginaba la ropa interior... De algodón... No sé. Color blanco... O por ahí algo de seda. Me gusta de seda. Me encanta. Muy bonito. O por ahí... Puede ser una tanga. Algo que... ¡Guau! ¿Qué? ¿Me pediste que seas sincero o no? Sí. Entonces... ¿Sigo o no sigo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.